Bienvenidos a la quinta de esta serie de siete meditaciones. Antes de comenzar permíteme introducir este concepto del maestro Goddard, el jardín del deseo. Imagina la mente humana como un jardín, un lienzo silencioso y fértil donde nuestros pensamientos y creencias son semillas, capaces de brotar en la realidad palpable cuando son regadas con intención consciente. Hoy os recuerdo que somos los jardineros en el campo de nuestra existencia, sembrando semillas de realidad en los surcos de nuestra conciencia. El primer paso es la clara visualización de lo que anhelamos manifestar. Tal como una estrella en el firmamento del pensamiento debemos permitir que nuestro deseo brille con intensidad, convirtiéndose en un faro de posibilidades. Lo deseado se debe sentir con una realidad consumada, una melodía ya compuesta en el pentagrama de nuestra existencia. Posteriormente se debe extirpar las malas hierbas de nuestro jardín mental. Esos pensamientos y creencias limitantes son las sombras que ensombrecen nuestro jardín de luz, impidiendo que las semillas de nuestros sueños germinen. Aquí una purga es necesaria, una poda de lo negativo dejando solo lo fértil para que crezca. Finalmente debemos persistir, cuidar con fe y gratitud nuestros pensamientos y emociones. Al igual que el jardinero espera con paciencia que las semillas germinen y florezcan, también debemos permitir que nuestros deseos tengan tiempo para arraigar y manifestarse. Este concepto encarna una danza sublime entre los principios de nuevo pensamiento y la teoría cuántica, sugiriendo que cada pensamiento es una semilla de potencialidad, esperando brotar en el jardín de la realidad. El jardín del deseo es una invitación para co-crear nuestro universo. Un poema de posibilidades, recordándonos que cada pensamiento, cada deseo, es una semilla esperando florecer en el vergel de nuestra existencia. Mi nombre es Tony Spigares y esto es Vida Extraordinaria. Ahora sí es el momento de meditar. Busca un lugar donde te sientas cómodo. Que comenzamos. Cierra los ojos y respira profundamente. Siente cómo el aire llena tus pulmones y luego cómo se libera lentamente, llevándose contigo cualquier tensión o estrés. Observa esa respiración que te da vida como un flujo constante. Con cada inhalación traemos calma y con cada exhalación nos liberamos de presiones, preocupaciones o miedos. Ahora imagina que te encuentras en la entrada de un hermoso jardín. Este es tu jardín del deseo. Un espacio sagrado dentro de tu mente donde puedes sembrar y cultivar los deseos y las intenciones para tu vida. Deja que esta imagen se haga clara en tu mente. Al entrar en el jardín, siente la tranquilidad que te envuelve, la calma, la serenidad. Y observa la rica tierra bajo tus pies, lista para recibir tus semillas. Este suelo fértil representa tu mente subconsciente, que está dispuesta a aceptar y nutrir lo que elijas plantar. Ahora visualiza una canasta llena de semillas justo a tu lado. Cada semilla es un deseo, una intención que deseas manifestar en tu vida. Puede ser una relación saludable, una carrera exitosa, sentirte completo, paz interior, salud, libertad o cualquier cosa que anheles. Tómate un momento para identificar estas semillas y observa cómo toman forma en tu mente. Una vez que hayas identificado tus semillas, tus deseos, tus anhelos, obsérvalas en tus manos y emocionate. Siente lo que conlleva cada semilla. Siente el peso de cada deseo en tus manos y permite que las emociones asociadas a ese deseo fluyan a través de ti. Vete al final del deseo y experimenta esas emociones y envuélvete por la gratitud y la alegría de esa realización. Ahora, con intención y amor, comienza a plantar cada semilla en la tierra fértil de tu jardín del deseo. Y mientras plantas cada semilla, firma su deseo en voz alta o en tu mente. Siente como ese deseo se afianza en tu subconsciente a medida que plantas la semilla en ese suelo fértil. Mientras vas plantando cada semilla, es posible que notes la presencia de malas hierbas. Estas malas hierbas representan tus creencias limitantes, que pueden impedir la manifestación de tus deseos. Ahora, con amabilidad y firmeza, arranca estas malas hierbas. Liberándote de cualquier limitación autoimpuesta. Al hacerlo, deja ir los miedos, las dudas y reafirma tus creencias para manifestar tus nuevos deseos. Sigue plantando cada intención y sintiendo, desde lo más profundo de tu ser, la absoluta certeza de que ya se ha manifestado. Evoca y siente y memoriza esa vibración desde el centro de tu corazón. Ese sentir, esa emoción, es tu conexión con tu futuro. Con un deseo que no tienes apego, porque ya vive en ti. Una vez que todas tus semillas están plantadas y tu jardín está libre de malas hierbas, disfruta regando tu jardín con amor, gratitud y fe. Siente. 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 Y riega tu jardín. Y riega tu jardín. Y riega tu almacenuras con la absoluta certeza de que se desarrollarán hermosas flores, frutos y plantas que representan tu vida soñada. Observa cómo ese jardín de tus sueños crece y siente. Permanece en tu jardín durante unos minutos, sintiendo la paz y la calma que se deriva de este proceso de siembra. Es importante que cada día repitas la sensación de gratitud y de tu deseo cumplido y te sientas y te comportes como si todo se hubiese manifestado cada momento de tu día. Repítete cómo me sentiré, cómo actuaré, cómo me comportaré. Y siente tu deseo ya manifestado. Por unos instantes observa tu creación y tu poder. Ahora lentamente trae tu consciencia a tu cuerpo, al espacio que te rodea, pero sigue estando conectado a tu jardín de los deseos. Música 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 Música